Bueno, bueno, bueno. ¿Qué onda gente? ¿Tú? ¿Cómo están? Bienvenidos a este viernes de Mix. Wop, está demasiado fuerte esto. Ahí está. La otra semana no hubo porque no pude y ya se movió la pantalla. La semana pasada no pude porque no pude grabar, sinceramente. Hay muchas razones. Así que, nada, voy a grabar. Como no voy a llegar a hacer todos los mapas, lo que voy a hacer es jugar este mapa que es mi rage, que es el que me faltaba y también me faltaban trenes también. Voy a jugar este mapa, que es mi rage, y ya después voy a empezar con lo que es matchmaking con amigos. Así que ya voy a empezar a invitar gente, muchos amigos que tengo para invitar, estoy haciendo en la lista. Entre ellos van a estar Gaby el co-caster, van a estar Roge Design, Eclipse, Nico, SMZ, un montón de gente que siempre... Amiga, ¿no? Que quiero invitar, que tengo ganas de invitar. Bueno, vamos a empezar la primera ronda de Fuse y dos latitas. Vamos a ir para B. No sé cómo irme en este match. Hace dos semanas no juego. Así que, sinceramente no sé cómo me va a ir. Hace mucho frío acá estoy con la bofandita. Así que, bueno, me trataba de no pechearla, por lo menos. Ok, ya le pasaron ahí. Ok, hicimos la primera baja ahí en medio. En medio. Uy, qué buen cielo. Me volaron la gorra nomás. Lo gracioso de los matchmaking que todavía todos los que grabé no... ninguno perdí. Así que, vamos a ver si se rompe la racha acá. Así que, bueno. No hay problema, tampoco se pierdo, ¿no? Lo que quería decir es que dejen preguntas. Preguntas para el próximo viernes de M&M que va a ser con amigos. O sea, preguntas super random, lo que quieran ustedes. Y yo le voy a hacer las preguntas al invitado. O sea, no importa quién sea. Preguntas generales. Ponele cuánto calzas y al que es invitado le toca preguntar cuánto calzas. Para darle un poco más. Nada, boludez. Para hacerlo más divertido. Queda de nuevo. Ok, máximo al primer bajo. Ahí, a tu casa. Ponele con un poquito Sony, con un poquito Amy, con un poquito todo. Ok, ese tiene un buoy. Me hace alcony por joda. La verdad este es un mapa que esta muy bueno, lastima que me gusta mas el del 1.6 Para los que no saben, el CSGO cuando se empezó a jugar había un mapa, también era Mirage pero con mas parecido al del 1.6, ese mapa me encantaba Pero después lo dejaron de jugar y jugaban este nomas Vi pocos torneos donde se jugaba el otro Mirage, que era Mirage-B o C Y estaba muy bueno, la verdad que tenía todo el aire del 1.6 y me encantaba a mi la verdad Pero bueno, ya estamos más o menos acostumbrados al retextura de mapas y ver todo diferente, con mas graficos Espero que les dejen si quieren ver la actualización en la ultima de Breakout Pueden ir al canal y fijarse que hice un video sobre la actualización bastante completo Ok Tire mala de esto, quería que rebote, no importa Atrás una bajita Ah, es que lastima que la gente sale así, no? A veces se pega en esa bala y dicen no, esperás, tratás de tirarle dos o tres con la... Con lo que es la USP y a veces le pegan a otras no Mirá como pierde la P90 A ver este tal boludo, que hace con la P90 No, se descubrió mucho A ver si el backup viene bien Vamos a ver el mapita Oh, cambiaron la Q, interesante Ahora hay estadísticas Hmm, no sabía eso Igual está mal, porque acá voy último y en las stats voy primero O sea Acá Eh, como carajo se vería el mapita Me acuerdo que había una letra No sé si era la Q y la cambiaron Ahí está con el control Uy, ya está, ya perdimos la ronda Bueno, esta ronda voy para nosotros Así que tendríamos que poder dar más pelea, no? Vamos a comprar latitas Este mapa, si te gusta cubrir B Si sos de jugar en B Una incendiaria Una molotov No viene nada mal para parar el rush Realmente se pasa pasillo rapidísimo Así que Para detenerlo ahí Tiras un fueguito y ya está Te olvidas Además si llegan a pasar Si hay algún loco que pasa Pasa todo tocado Así que es una ventajita ahí Ahí mi compañero tiró smoke Así que no va a tirar el fuego Porque si no lo va a apagar Simplemente voy a esperar que pase el smoke para tirar el fuego Es que pasan acá, pero no creo que pase Es que pasan acá, pero no creo que pasen Deploying flashbang Ok Me exporté Creo que voy a guardar esta ronda Porque la verdad no... No la veo muy lúcida Oha Ya fue ahí me juego Si no es... Es aburrido guardar Ok, mantamos el primero Acá hay uno Bueno, buena ronda, la verdad que tomamos el site y matamos a 3, lastima que nuestro compañero nos ayudó y se fue a guardar como, porque es aburrido, no es divertido como nosotros chicos, nada, fue a guardar, la podríamos haber ganado, si, la podríamos haber ganado tranquilamente, pero bueno, no hay problema, a ver cuánta plata tienen nuestros compañeros, yo creo que va a ser un eco, vamos a hacer una, una táctica loca, vamos a comprar una SG, una CO75 que le refiaron, a ver cómo pega ahora, y vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de hacer un par de hojitas ahí, ¿no? Tiramos la SG para tapar acá, nos subimos a la camioneta, Uy, me cagaron a tiros, ya estamos arriba del chilloncito, listo, ahora es cuestión de esperar nomás, seguro me van a salir mirando y me va a querer matar, pero no importa, es divertido, vamos, vamos, salgan, ahora, van a pasar también otra opción posible, pero si viene uno por acá por lo menos puedo robar un boicito, no vendría nada mal, dale pasen pasillo, pasan toda la ronda ¿Dónde lo pasan ahora? Se que si me va a mostrar va a aparecer uno de super random me va a matar Ok Ok Yo lo mataron, que lastima Pensé que iba a pasar más y que iba a poder llevar a mi compañero Que no lo maten, que no lo maten Nooo Una fama, la puta madre Tantas armas lindas para comprar Me cagué todo boludo Me cagué todo Me fijan plantan en B Voy a subir un poquito el sonido Ahí está Ah boludo, te juro No pensé que me iban a buscar así No pensé que me iban a plantar en B Ese chabón que plantó en B no será el que estaba en pasillo que estaba esperando yo Me leyó la mente o algo por el estilo Porque para tirarse a plantar justo cuando me voy ahí Tira bien Perfecto Es un compañero Opa Bien, matamos a la P Sabes que pensé que me iban a agachar y que no me iban a dar directamente Pero el barril no, la hitbox sigue ahí Pasillo No tiene que ir con la... No tiene que ir con la FE así Y este boludo tendría que estar mirando pasillo No Capaz que se volvió, no sé Puedo haber hecho tantas cosas, mirá Para mí que se volvió para A Efectivamente creo que se volvió para A no más Uy, que le puso, increíble Genial, una ronda más Una ronda más, como si hubiéramos ganado 2 de 1, ¿no? 5-1 Un poquito de la moral arriba del team A ver cuánta platita tenemos, a ver nosotros 4.900 Nice Chaleco Defuse Y... Vamos a ver si puedo Con la G Tocar un poco a la P que está rompiendo la bola por ahí Pero el tema de Spotear DTT En este mapa es bastante Complicado y predecible al mismo tiempo, ¿no? Porque hay... Tiene que revisar pos clave Y si no recién esas pos Puedes morir rápidamente Entonces vos tratás de no ponerte las pos clave Para... Para que no te miren, ¿no? Se acalló Ok, c4 que está cantado ya Así que vamos a bakkear rápidamente ¡Opa! Bueno, una ronda rápida. La verdad que nuestra participación en esta ronda influyó mucho. La verdad que fue un partido difícil, ganamos la ronda. A veces pasa eso, que tus compañeros son súper copados y te ganan la ronda sin que vos hagas ganadas. 6-6, ok. Nuestro equipo está medio ahí mal. Después mira 7-3, 7-6, 6-4 están ellos. Ya fue, me meto acá. Interesante. Se tiró uno. Bien, los paramos. Los paramos extraordinariamente bien. Me sorprende a mí mismo. ¡Uy! Me sorprende a mí mismo, bolas. ¡Woohoo! ¡Balo! Como digo, traten de aparecer las pos que son claves para que te maten de TT y no te van a salir tirando. Como ven, el chabón salió mirando un tipo para side, el primero, o se tiran directamente camioneta y no miran acá. Entonces si vos te paras ahí, más o menos los paras bien. Trata de variar obviamente porque ya en esta ronda es obvio que van a ir mirando ahí, o están más atentos ahí. Así que bueno, vamos a tratar de buscar otra pos para hacer. Yo creo que voy a tirar CG acá y me voy a curir más. Ya saben, mi afición. ¡Uuuuh! Hice un 2x1 el flaco. Tranqui. Hizo un 2x1, un doblete. Como quieran llamarlo. ¡B! Hicimos la baja, nos vamos de acá. Y vamos a llevar a nuestra compañera a tomar B. Tenemos latas, tenemos hit, tenemos flash. Así que tendremos que poder tomar el side tranquilamente. ¡Perfecto! Como verán no les quise rodear por atrás porque a veces, no siempre, pero a veces la gente está en party. O sea, están jugando con sus amigos. Y entonces si te matan de ahí, como era el caso del pasillo, del pasillo de ese subterráneo. Te decían, ¡Bum! Me mataron acá, o en escalera y ya. Como que estás más perseguido, ¿no? Pero por si las dudas, viste. Matas, vaqueas, te quedas tranquilo que no estás cantado, ¿no? Ok. Vamos a agarrar acá. A ver si spotea el de mid. Parece que va a ser un eco todo loco pasillo. Ok, matamos a ese que estaba en eco boludeando. No ayudan en nada a su team tirándose con la de acá como un salame. Ok, vamos a ir para A. Que tiene pinta de ser A. Nuestro compañero está en pasillo B. Así que ese es el RAR. Podemos saber que no está descubierto. Y que tiene C4 ahí. Ok. Tiene Bui. Es uno solo y tiene C4. No sé si se ha retirado a plantar. Bien. Genial. Vamos a ver si le puedo robar la AP. Acá. ¿Dónde está? No. Vale cuando se pierden las armas. O cuando soy ciego yo. Bien. 5-5. Estamos dando vueltas de poquito. Bien, bien. Poderoso chico. Así que me voy a fijar una cosita. Ok, está grabando. Perfecto. Porque la otra vez se me puso a grabar y no se grabó. Y pfff. Ya me dio un poquito bronca. Uy. De acaso. Ah, había configurado. Me dijeron muchos que se veía lagueado del video. O que tenía como saltones de FPS. Y... Lo arreglé. Creo. Yo quiero creer que lo arregle. Oh, triunfo el auto porque si. No sé. Tan mal el auricular estoy sintiendo que... ...que alguien está caminando por ahí. No sé. Estoy medio loco. Ok, plantaron a... ...acompañar hasta acá. Acá no hay nadie. Revisar bien siempre. Los lugares... ...donde te pueden romper las bolas, ¿no? Ya está. Se terminó la ronda. Subirnos acá. Permiso. Permiso, negro. Ok, negro. Subí la cajita. Miren qué detalle, qué detalle. Ok. Mira, estamos pasando relativamente bien. 11-6. Pensé que le había pechado un montón. No sé por qué. Tengo 15k. Qué brutalidad. Todos mis compañeros tienen buis estancados en plata, así que... ...obviamente no tiro buis. Me podría comprar una 275 para tener ahí... ...de secundaria. Podría. Esta post ya la habíamos hecho hace un par de rondas anteriores... ...así que no creo que se hagan tan atentos acá. Ojalá que no. Ok, parece que van a pasar Ma. De acá es una buena post por si te hacen solear B. Si estás solo en B, acá tenés control de Ma... ...y de Gozo. En cambio, si desees otras posiciones, capaz no tenés tanto control. Capaz se te escapa uno por acá, pero bueno. En fin, te va a salir por acá. Pero obviamente es eso ahora. Entiende que es una buena posición para curir. Me tiró. Obviamente va a salir por acá. ¿Qué me puso? No escuché ni la bala. No sé si ustedes la escucharon, pero no se escucha. Ok. Me pararon muy bien en la AP. Supo que hacer y... Nada. Me mataron. Increíble lo que me puso la AP, ¿no? Se huyó la bala. No sé qué pasó. No, ya estaba perdido. Lástima. Esos dos chabones hicieron la ronda de su vida, ¿no? La dieron vuelta así que me la tortilla. Pasó, abrió el site. Se me tiró rápido. Nada. Mala mía también. Muy mala mía. ¿16k? ¿Alguien quiere huir? Cuando tienen plata se empiezan a sacar toda esa AP y se vuelve una pubería. Así que... Foguito. Y vamos a buscar otra pos para cubrir. Hay varias pos. Lo único que hay que ver cuáles son obvias y cuáles no, ¿no? Este me gusta. Ah, sí. Estar medio parado desde acá. Desde el site. Por ejemplo. Acá por ejemplo. Pasa que es muy cortito. O lo matás o lo matás. Pasó uno. ¿Esto? Lo matás. Lo matás. Yo creo que iba a hacer A. No, pero ¿a dónde quedó? Uff, no se que hacer Perfecto mis compañeros, un lujo la verdad 7-6, estamos ganando Y estamos topiendo Ya saben gente, yo T.T. soy un desastre Así que vean, disfruten verme topiar de ese T nomas Porque T.T. no sirve ni pa mosco Pa brisa y nomas, eso si 12-7 Retomamos posiciones, esta me gusto Así bien escondido, bien topo Me cagito No, matamos uno por lo menos Me saltaron por ahi A la jugular directamente Eso de recargar cuando tenes 10 balas No me gusta Desastre La ronda es ganada Quiero creer que es ganada Yo no lo puedo creer Me fusen por el amor de Dios Seguimos con mucha plata Y si se cae, ahí clavadito Ni mas ni menos Vamos a hacer una cosa Para que no nos rompan la bola Con eso Ya adivinaron como pasarme esto Flaco Vamos a hacer una posición maestra La pos maestra La pos maestra Está viendo la hora No se cuanto llegamos grabando ya Pero bueno Ellos me obligaron No quería hacer la pos de la lámpara mágica Ellos me obligaron No quería hacer la pos de la lámpara mágica Ok Ya se donde esta uno Mira, la golpeamos La pechemos como unos campeones Que le puse Que le puse Pensé que quedan menos Sinceramente No sabía que quedan dos Pensé que si te apagas a AP Ya la ganábamos Pero bueno Lástima, se pecho, se pecho Vamos a poner acá A ver si me siguen Go Ok Bien, me siguen Perfecto Eso es importante Ok, vamos a tratar de pasar No, no se No se como puso eso No se como puso eso Me puso una así Pfff, en la boca Bueno, es eso Tete, va a estar de una Así que ya saben como me va a ir A ver Que hacemos? Esto no me gusta Esto no me está besando para nada ya se empiezan a equilibrar hay team y se va a morir instantáneamente guardate, guardate, guardate vamos a perder team golpe no me tendrían que haber tomado, pero bueno no me tendrían que haber tomado, pero bueno si quieren tomar, ustedes se arriesgan a la bestia ustedes sacian a la bestia ay bueno en este yo que si una lastima darles un poquito de volumen se caga de risa el otro, casi le dan a la ronda de eco y se caga de risa a ver como solo negro no, vamos a sacar bo que ya fue, mate 4 vamos a disparar un par de tiros ahí yo que se mmmm, este en saco de chaleco ni en pedo esos 0 pesos no me confío de nada a ver si podemos ponerle uno a la P hay uno ahí no me digan que tengo anti-SG porque estoy tratando de de disparar más o menos donde está el el AP, no? no no, parece que me shuteo y no me shuteo, o sea es ese go logic mmmm, que podemos hacer con este chabon? estoy pensando a ver, tienen un AP y si no me equivoco van 3A o sea que en B no, van 2A el AP mid y 2B o sea que rendiría a ver como va, ya fue yo creo que va a rendir, irá de acá a la china por lo menos hasta que va que y compramos este SG para tapar Buda ahí está, listo pasamos A, tapamos Buda y si todo sale bien nos podemos llegar la ronda ¿no? no ok ya está, me matan si no pasa a mis compañeras tampoco es medio triste pero bueno, creo que si hago lo que puedo la verdad que si es medio triste porque pasamos y no pasábamos más porque no venían nuestros compañeros y hasta que llegaron ellos, bueno, maquearon todo me parece que ese es un mapa que se iba a perder pero bueno, no pasa nada no pasa nada no pasa naranja cuando pierden un mapa y van bien generalmente tengan el mérito que ustedes hicieron las cosas bien y que bueno tendrían que haber tratado de ayudar a sus compañeros en mi caso no puedo porque no se ni en que idioma hablan y ya se estaban puteando así que no quise interferir tampoco ¿no? pero bueno, yo estoy haciendo las cosas bien a lo negro soy un villero, no me pique ni la espona voy a disparar un poquito ¿eh? Ahí está, pero no te... Espero que no tengo que cortar el video por este... Este percances... Oh, está plantada hace 4, what? ¿Para dónde está plantada hermano? Bueno, yo me mando Al ovillero Bien Morramos a un boy que no vamos a conseguir, pero nos morimos Ya La gana FK Eh, ok Podría tirar la SG ahí en Buda para romper las bolas, pero me va a matar antes que la tire Ese es el problema Bueno, estos negros tienen ganas de pasar una, así que Vamos a seguirle el Mambo A ver si se manda este al ovillero No Me ha roto mal, no? Ah no Bastante Bud Boludo, no te puedo creer lo que le peché Me agaché Me paré, me paré, me agaché y le re todo Y el chabón se quedó quietito y me puso uno Bueno, está bien Un manco me pasa Lo gracioso es todo esto que estamos pasando, pero nuestro compañero no pasa Y este chabón compra AP y es muy malo con el AP Creo que si saco una AP Podría hacer algo Pero vamos a hacer una eco más Y vamos a tratar de robar algún buggy por ahí Ya le digo, el SG de TT es clave boludo Un AP es el counterpeak El AP es el SG Vos le tapas un lugar y no puedes hacer nada Le salís de una y Tiene más ventaja el que está con la Glock o con la AK Que con el AP, no? En la tierra va el culo de vuelta Ah, están todos ahí Son dos No, no lo maten Tengan piedad con él Si Vamos, el viejo Tranqui El chabón me mató antes de mostrarse boludo El chabón me mató antes de mostrarse No, me mataron a nadie ¿Por qué? Que bronca Bueno Hicimos el objetivo de sacar AP Así que vamos a ir Y sacar AP Bien Estoy pensando Estoy pensando que puedo Me potear Yo creo que en Pipe me va a ir bien Porque siempre me lo calabando Mira si me he distraído Y cuando pierde la tensión Bien, genial Me encanta Como te quiere BANDER STRIKE Que desastre Que desastre Acá pasan 2x3 Sinceramente tuve un poco de suerte Porque en los En los mapas anteriores me pasó En cambio Ahora si Encima los rivales son bastante malos No es que Es gente que esté jugando bien Porque un chabón que esté jugando bien No me iría por atrás a buscar Así Si Ya me quedé sin bui de vuelta Bueno, cosas que pasan No es que tampoco calentarse con la gente que está jugando Porque hay gente normal Yo que sé Hay gente que entra Algunos si entran para romper las bolas No más Pero Todos quieren ganar dentro de todos Así que Yo que sé Ya va un poco Por lo de ellos ¿No? No 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 que cuando querés carrera un mapa y no podés, bueno algo así estoy caminando con la media, todo pete total, me mata uno de atrás, me chupa un huevo, hace 4 está ahí el otro también tenía pez, si no me equivoco está acá es triste la verdad te la rebaja, si, no hay otra palabra, te la rebaja encima te la boquea igual los que me antes lo que boquean son gente chica o gente con que es calentona de por si para jugar tampoco me molesta que bardean, si ganan, bueno, por lo menos que aprovechen para bardear cuando ganan porque si no, no ganan nunca puede caer uno por acá disculpen que me estoy quedando un poco callado porque estoy pensando que hacer sinceramente como como mi team muere en 2 segundos bueno, eso jeje gente, nada más perdí el primer matchmaking desde que va la serie pero bueno, no pasa nada recuerden, tranquilos así, miren yo perdí 16-9, me cagaron, me vapulearon jugué bien pero no importa estoy tranquilo, ya está es un juego, ya está nada, para la próxima espero ganar nada más nos veremos en el próximo viernes de matchmaking ya con gente para charlar, para hacerlo más dinámico hasta la próxima hasta la próxima